Un saludo a Erick Encinas. ¿Cómo estás, Erick? Buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y también a la mesa. Es que somos muchos hoy en la mesa, tenemos que ir distribuyendo juego. No, perdón. Me estaba comentando doña Ana Velasco. Oye, Erick, te iba a preguntar por el tema del Constitucional, pero antes, ¿se habrá sentido aliviado Pérez Aragonés, tú que, de los que estamos aquí ahora mismo, eres el mejor informado en cuanto al trazo fino de la política catalana, por el hecho de que a Oriol Junqueras, al líder espiritual y político de los golpistas, se le impida presentarse a elección alguna hasta el año 2031? O a lo mejor esto ya lo tenían hablado ahora con ese y él. Yo es por preguntar. Bueno, realmente, realmente yo creo que ahora se están haciendo los, del partido de Esquerra Republicana se está haciendo la víctima, ¿no? Con esta confirmación de la sentencia que definitivamente condena a Junqueras por desobediencia y por malversación por ese referéndum ilegal del 1 de octubre, ¿no? Pero yo creo que sí, que estaba realmente pactado y era lo que prevenían. Ahora, evidentemente, que Junqueras lo que plantea es recurrir a esta decisión en el Tribunal Constitucional Progresista ahora, ¿no? Como sabéis, de mayoría progresista. Pero ahora, de momento, está claro que no puede presentarse Junqueras hasta el año 2031. Sin embargo, lo estamos viendo hasta la fecha yendo a actos y manifestaciones secesionistas, como la del otro día, donde fue expulsado con gritos incluso de que volviera a la cárcel, ¿no?, por parte de otros separatistas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente hasta le hacen un favor. Es como bien dice, Eurico, hasta realmente le hacen un favor porque realmente yo creo que a Junqueras ahora mismo le conviene más incluso estar distanciado de la política, incluso para los suyos. Tal como está en este momento su papel, ¿no?, considerado. Está claro. Oye, parece ser que ahora van a apelar al Constitucional, estos sicarios, después de pasar años sin reconocer, igual que hacían los etarras, en los tiempos en los que éramos jóvenes algunos y ya estábamos en este oficio, que se negaban a declarar ante la Audiencia Nacional, etc., porque decían que no reconocían los tribunales del Estado español, del Estado opresor y tal, pues estos que han dicho siempre lo mismo, y ahora van perdiendo los calzoncillos a decirle al Constitucional que Marchera es malo, que a ver si le enviendan la plana al Supremo. Esto es un poco de chiste, ¿no, Erick? Pues sí, bueno, realmente estamos realmente acudiendo a eventos realmente bárbaros, ¿no? Y además de eso, el hecho de que, bueno, lo que ha dicho el Supremo, ¿no?, a raíz también del auto, ¿no?, que acaba de hacer a raíz de Junqueras, dejando claro también el tema de la sedición, ¿no?, que con la eliminación de la sedición, como habíamos advertido, que es muy preocupante, es que se da vía libre a nuevos golpes de Estado, ¿no?, porque no se podrá castigar esos intentos de sedición como hubo el intento de 2017, que fue un golpe de Estado y ha quedado demostrado, ¿no? Está claro. Erick Encinas, te agradezco muchísimo tu análisis. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un abrazo, un abrazo.